¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Toyota porque Toyota rescata a Sebastián Orger después del adiós de Citroën y bueno, Toyota ha sorprendido con su renovada, quiero decir, fila de pilotos tras conseguir el título mundial en rally y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, ayer saltó una gran noticia porque la marca Toyota ha dejado claro que no es conformista después de haber tocado el cielo junto con el estonio Otanac durante la campaña 2019 en el campeonato mundial de rally la automotriz japonesa ha anunciado hoy una renovada y sorprendente alineación de pilotos para las tres unidades que van a poner los nipones en el mundial de rally para el año 2020 bueno, prescinden de los que han sido sus representantes esta temporada en su lugar van a contar con el campeón del WRC2 de esta temporada Kale Robampera, así como también a Elfin Evans que ha sido el máximo responsable de M Sport este año no obstante, el gran activo Toyota va a ser Sebastián Orger que ha sido repescado después de que Citroën dejara el campeonato mundial de rallies bueno, el francés va a ser la referencia del equipo de ahora en adelante mientras que sus compañeros han conseguido un contrato hasta la temporada 2021 él tendrá que demostrar que merece seguir desde el primer momento puesto que su contrato vencerá tras la campaña la próxima temporada bueno, Oye llega con un gran rédito y por supuesto después de haber sido coronado en seis ocasiones como campeón y haber pasado hasta por cuatro marcas distintas antes de llegar hasta la marca Toyota bueno, bajo la tutela Toyota los tres pilotos van a tener la responsabilidad de guiar a la automotriz japonesa a los distintos rallies que confeccionan el calendario de la temporada 2020 y poder defender el título que van a defender los nipones bueno, desde luego el proyecto es de lo más suculento no solo para los pilotos sino también para los auspiciadores y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao